Hay 15 reglas que me gustaría compartirte para dar una mejor conferencia o una charla en público, para hablar en público en general. La primera regla es practica, practica tu charla. Vamos a ver en una clase más adelante cuál es la forma correcta de practicar, pero no tiene sentido tratar de llegar y decir yo no preparé nada, voy a ver qué sale en la conferencia. Esas conferencias nunca salen bien y son gente insoportable y casi siempre egocéntricos, insoportables. Simplemente practiquen, practica, respeto a tu audiencia, haz tu charla con anticipación y practícala. Intenta no dar siempre la misma charla. Esto es muy doloroso porque hay personas que agarran una charla y la monetizan por toda la vida, como Richard Stadman. Pero la realidad es que incluso si le haces pequeñas modificaciones, vale la pena que tu charla vaya evolucionando con el tiempo o que de ser posible, des charlas distintas. Estoy seguro que tú eres una persona fascinante, llena de cosas interesantes que compartir. Incluso si no lo crees, hay algo que solo tú sabes que otros no y que tú puedes enseñar. Enseña cosas diferentes. Nunca repitas la misma charla. Investiga tu audiencia. Más adelante vamos a hablar del tema, pero en serio necesitas saber quién es tu audiencia para poder servirles mejor y para poder crear un mensaje que realmente le apunte a sus intereses. No trates de hacer una charla con múltiples ideas. Ten un solo gran mensaje. Puede que ese gran mensaje tenga mini mensajes incluidos, pero tu charla debería estar englobada en un solo concepto. Las charlas que intentan abarcar mucho realmente no logran nada. Y tu charla debería animar a las personas a hacer algo. Lean un libro. Planten un árbol. Envíenme un mail. Suscríbanse a esto. Duerman mejor. Lo que sea. Busca un call to action. Una llamada a la acción. Las charlas memorables te hacen querer hacer algo. Las charlas no memorables simplemente la gente sale y dice, sí, no, esa charla estuvo ok. No me acuerdo de qué era. La forma en la que las personas recuerdan una charla es cuando les das una tarea, una acción, un verbo a ejecutar. Y obviamente debería ser un call to action que valga la pena. Habla lento, claro y fuerte. ¿Por qué hay personas que les da miedo hablar en público y hablan pasito? ¿Y por qué hay personas que llegan y empiezan a gritar? Gritar no está bien. Pero tampoco está bien hablar como, perdón, yo vengo a darles una conferencia y me dijeron, yo no sabía, yo, pero sí, la próxima. No, habla fuerte. El convencimiento es difícil. Y la forma más fácil de hacerlo cuando estás lleno de terrores es, miéntete. Miéntete. Finge que puedes, eventualmente lo vas a lograr. Finge que puedes hablar fuerte y vas a hablar fuerte. Y la forma de hablar fuerte, sin quedar mal, sin salir como, ay, perdón, es hablar lento y hablar claro. Si tu mensaje es increíble, pero nadie lo escucha, ¿realmente importa? Y la forma de hacer que tu mensaje sea escuchado es hablar lento, claro y fuerte. Evita mensajes pasivo-agresivos. Evita mensajes que suenen como insinuaciones o como indirectas. Ten una comunicación asertiva, frases asertivas, bordeando lo imperativo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en vez de decir, sería muy bueno si ustedes durmieran un poquito mejor porque eso les sirve al cuerpo humano. Es decir, tú necesitas dormir mínimo ocho horas porque si no te vas a morir. Explicar de una manera clara tu mensaje y con convicción es importante. Si te falta convicción es porque probablemente no sabes de lo que estás hablando y no deberías estar hablando en público. Pero si estás hablando en público, te preparaste y puedes tener frases asertivas. Cuando tú dices frases débiles o sugerencias o mensajes como que son con doble intención o pasivo-agresivos, lo que estás haciendo es perdiendo la confianza de tu público. Evita las conferencias donde solamente hablas de ti. Yo cuando fui y abrí ese sitio web, cuando yo miré esto y es que yo recuerdo y yo y yo y soy increíble y soy genial. Sí, opening. Ese tipo de mensajes tienen el problema de que tu audiencia se va a aburrir. Obviamente, si tú eres el tipo de persona que tiene una historia increíble que contar y es tu historia, está ok mencionar yo, pero estoy seguro que tu historia no solamente es tuya. Tu historia es de tus amigos, de tus padres, de las personas que te han apoyado, de la audiencia. Y es mejor decir, yo quiero dejarles claro que deberían dormir. No, mucho mejor decir, deberías dormir porque te va a convenir mejor. A mí me funcionó. Miren cómo sigo siendo yo, pero ya no simplemente estoy diciendo, yo duermo mejor que ti. Sino estoy diciendo, si tú durmieras mejor, te funcionaría. A mí me funcionó. Usar como ejemplo, tu propio caso está bien, pero está mal hacer que todo hable de ti. Habla con un lenguaje inclusivo. No todo el mundo es un hombre. Hay mujeres en el mundo. No todo el mundo es mujer. Hay hombres en el mundo. Eso significa que en ocasiones siempre tratar de usar pronombres masculinos está mal. Y yo entiendo, tú probablemente tienes 50 años y toda la vida te enseñaron que eso es así, que el lenguaje, que qué difícil y que no quieres cambiar. Pero hay dos cosas que tienes que entender acá. Una de ellas es que el mundo cambió y te va a dejar atrás y tu mensaje va a tener menos impacto. Y la segunda es que duele un poquito más al cerebro, pero hace tu conferencia un poquito más efectiva. Mira cómo en este caso no he usado pronombres ni masculinos ni negativos para referirme a tu caso. Porque uso palabras como tú. Uso palabras como ellos o ellas. Uso palabras como todas las personas. Uso la palabra personas. Intenta hacerlo. La vas a cagar. Van a haber casos donde vas a ser más para un lado que para el otro. Pero realmente las personas aprecian el intento. Y el intento por lo menos vale la pena. No se trata simplemente de cambiar la A por una X o por una arroba o esas cosas locas. Se trata de tener en mente que el mundo es mucho más grande que simplemente un grupo de manes hablando de manes. Si tu historia son solamente anécdotas personales, tienen que ser muy divertidas para que al hablar en público realmente funcione. A los comediantes les funciona. Pero si quieres cambiar la opinión de alguien, lo correcto es combinar anécdotas con datos. Porque los datos empíricos por sí solo no convencen a alguien. Los datos duros por sí solos tampoco convencen a alguien. Es complicado. Las personas usan sus emociones para tomar decisiones incluso cuando son basadas en datos. Cuando tú combinas una anécdota, por ejemplo, desde que duermo 8 horas al día en vez de 6, mi vida es mucho mejor, recuerdo más las cosas y me es más fácil aprender cosas nuevas. Y luego la combinas con datos. Como decir, y la realidad es que en este estudio se demostró que las personas que duermen más de 8 horas tienden a ser mucho más felices y a recordar más datos versus los que duermen 6 o incluso los que duermen 9. Ahí lo que estás haciendo es combinar una historia personal de tu vida con una historia real y científica. Y esa combinación de anécdotas con datos genera más confianza en ti porque significa que eres una persona que investigó, que estudió, que es una experta en el campo y que experimentó consigo mismo. Hay personas enamoradas de su voz que quieren hablar para siempre, pero no hay nada peor que escuchar una charla aburrida de una hora, de una hora y media, de 40 minutos, de 20. Esto lo vas a escuchar en otros puntos del curso, pero las mejores charlas TED, que tienden a ser las mejores charlas en público del mundo, duran en promedio 12 minutos. Tú puedes ser mejor que ello. Los mejores youtubers del mundo que ganan millones de views en YouTube y viven de esto, sus videos duran en promedio 9 minutos. Y en algunos de ellos simplemente están haciendo chistes tontos, pero en otros están realmente dando un mensaje que puede cambiar la perspectiva de literal millones de personas. Nadie nunca se quejó de que un punto fue demasiado concreto. Da una charla corta, da una charla resumida. En ocasiones vas a dar órdenes, como por ejemplo vas a decir, no comas más azúcar. Pero dar órdenes por sí solo no funciona. Tienes que explicar por qué. No comas más azúcar porque el azúcar se sintetiza en grasa en el cuerpo y es lo que realmente te hace engordar. Comparado con la grasa que se vuelve energía y no te hace engordar tanto como el azúcar. El azúcar es la verdadera droga de nuestro mundo moderno y si dejáramos de comer azúcar, bajaríamos de peso más rápido. Es distinto dar una orden sin contexto a dar una orden explicando el por qué. El por qué genera empatía, genera conexión, genera simpatía, genera entendimiento, hace que las personas escuchen tu orden y en ocasiones la cumplen. Hagamos el ejercicio con este mismo video. Si tú practicas, no das la misma conferencia, investigas tu audiencia, realmente enfocas un solo mensaje y lo das como un call to action para que la gente haga algo. Hablas lento y claro con frases asertivas, evitas siempre que seas yo, 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 usas un lenguaje inclusivo para que todo el mundo se sienta parte de tu charla. Combinas las anécdotas que das con datos, eres una persona corta y resumida, no solamente das órdenes y explicas el por qué y todo eso lo unes en una gran charla. Tu charla es mucho, mucho mejor y puedes cambiar la vida a las personas con lo que sea que quieras decir. Mira cómo cerrar con un resumen inspirador hace que la gente diga ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Y además, les recuerda tu mensaje y aumenta la probabilidad de que retengan en memoria lo que quisiste decir. Y por último, reitera tu llamada a la acción, reitera tu call to action. Si tu charla es para que se suscriban a los cursos, termina con... Y recuerden, suscríbanse a los cursos de Platzi en platzi.com slash cursos. Muchas gracias. O, reitera con... Y recuerda, si duermes mejor, tu vida va a ser más feliz, tu memoria va a ser más fuerte y aprender va a ser inevitable. Siempre ten un final, un call to action, el mensaje central que tienes con la orden central que tienes que haga que la gente diga ¡Esto es lo que yo quería lograr! Y tienes una buena charla. ¡Oh! Mira, recuerda que puedes ir al curso de cómo hablar en público ya mismo. Ve al video de cómo ser feliz si quieres saber cómo ser feliz. Y si te gustan los videos de Platzi, suscríbete ya.